Hola amigos, en este video les voy a mostrar la skin de Tryndamere, vikingo. Para comenzar, escucharemos su grito de guerra. Tengo el brazo derecho mucho más fuerte que el izquierdo. Nunca tuviste ninguna oportunidad. Su baile. Su risa. Y su retirada. Ahora continuaremos con su ataque básico y sus habilidades. Su ataque básico. Esto va a ser una masacre. La Q. La W. La W. La E. Su ulti. Para finalizar, su muerte. La W. 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 ¡Hasta la próxima!